Hay quienes se preparan para ser estrategas. Para ser líderes. Para servir a los suyos. Hay quienes se preparan para defender a su patria. Para construir país. Y hay quienes se preparan para todo esto y mucho más. Esos son los héroes. Los que hacen parte de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Inscripciones abiertas.